La pelota a mano no podía faltar en las fiestas de San Cristóbal en Godramiro y así fue. Los aficionados a este deporte tuvieron la suerte de vivir un emocionante partido en el día grande de las fiestas. En esta ocasión se enfrentaban Astiz y Rubén García con la camiseta roja y Maiz y Sancho con la azul, este último en sustitución de Esnaola que era el anunciado en el cartel. El partido daba comienzo a las 7 y media de la tarde con 31 grados a la sombra así que el calor pasó factura a los manomanistas como le sucedió a Maiz que acabó con una importante ampolla en uno de sus pies. El partido comenzaba a 22 tantos aunque se sucedieron varias prórrogas hasta los 32 definitivos y que cayeron del lado de los colorados por un ajustado marcador de 32 a 31. El partido tuvo distintas fases, la primera con predominancia para un juego sin errores de Astiz y García así hasta aproximarse a los 20 tantos. A partir de entonces Maiz tuvo su mejor momento con bonitos tantos en la delantera. Los azules cobraron ventaja hasta los 27 puntos hasta que Astiz se echó el partido a las espaldas y García respondiera con seguridad en la zaga con un Sancho que lo intentó pero que poco pudo hacer con pelotas muy largas en los puntos finales y un Maiz que finalmente acusaría el dolor por la ampolla que sufría en uno de sus pies. Así pues emocionante partido el que vivieron con intensidad los vecinos de Guadramiro en esta tarde festiva y de tremendo calor, lo que no evitó los aplausos en los puntos más disputados. La gran calma falla Doctor PatLife La gran salta Hola y buena buena Vamos a 31 A 31 A 31 A 31 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Y ahora voy para donde viene el partido Sí A 30 ¿Cómo me trajo? Un colombio libre. 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 Un colombio libre.